Con este corrido inédito, algo nuevecito que traemos en el disco y que no le hemos dado promoción, pero hoy se graba en el ensayo así en vivo, chingue su madre, dice Gente, de verdad, dice más o menos Allá estamos Y puro Coco Reco Se le compa Joaquín Ruiz Llegué yo solo pa' tumbar a más de uno, ya se dieron cuenta de que no les saco los plomazos Mientras mis piernas siempre den para adelante y se den cuenta de que cargo el respaldo de mis muchachos Una calibre 5-7 me acompaña, también hay pelón al lado que nunca me deja solo Y sin peligro siempre andamos activados, cuando hay que matar, matamos, no tiene presunto el modo Y a los que vimos que ya se han adelantado en el camino por pelear en la plaza se les agradece Por el esfuerzo que dieron en la batalla, gracias del negocio se ha visto bastante fuerte Y con respeto se ganan todas las guerras y todas las peleas sin olvidar la humildad Sin olvidar al señorón de gran respeto, pues con su ayuda tenemos su gran trayecto en este medio tan violento Por el apoyo de la gente de alto mando aquí seguimos caminando y bien filas para adelante Porque a veces se ocupa de una buena mano para poder sobresalir y llevar a cabo el combate Y a los que vimos que ya se han adelantado en el camino por pelear en la plaza se les agradece Por el esfuerzo que dieron en la batalla, gracias del negocio se ha visto bastante fuerte Que somos gente de verdad, estamos listos para accionar El miedo no lo conocemos por eso tenemos mucho de que hablar Y con respeto se ganan todas las guerras y todas las peleas sin olvidar la humildad Sin olvidar al señorón de gran respeto, pues con su ayuda tenemos su gran trayecto en este medio tan violento Menú más gente de verdad, corridos originalitos, los firmes. Gracias.